Música Somos dos y nos queremos con franqueza Pero ayer nos despedimos con tristeza No quiero pensar lo que hoy me está pasando Sin tu amor, tu recuerdo me atormenta Solo sé que algún día volveré Contigo amor, para siempre tú y yo Por tu vida donde estás, acaso llorarás Acaso pensarás en mi amor Por tu vida donde estás, acaso llorarás Acaso volverás junto a mí Música Por tu vida donde estás, acaso llorarás Acaso pensarás en mi amor Por tu vida donde estás, acaso llorarás Acaso volverás junto a mí Por tu vida donde estás, acaso llorarás Acaso pensarás en mi amor Música 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 Música